Mis zapatos no son mágicos, son sólo prácticos. Ellos vienen y van, mira, aquí están. Mis zapatos no son mágicos, ellos pueden andar, caminar. Paso a paso, llego a donde estoy, pie adelante y atrás, prácticas hoy. Y es sobre la tierra y brazos a trabajar. Pero mi alma, como sueña, en una estrella aterrizar. Quiero volar hasta la luna, corazón como radar. Quiero cantar mis sentimientos, expresarle sin callar. Mis zapatos no son mágicos, ellos pueden andar, caminan a caminar. Pero sueño paso a paso, con una estrella en mi magia va a escapar. Mis zapatos no son mágicos, ellos pueden andar, caminan a caminar. Pero sueño paso a paso, con una estrella en mi magia va a escapar y brillar. Y mis zapatos prácticos van a bailar. ¡Así baila! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!